Bueno mi gente, estamos activos, yo en el estilo TV05 compartiendo con ustedes lo mejor de la barbería El día de hoy les traigo un cambio de imagen, miren como llegó ese hombre Y ya ustedes verán que cambio le vamos a hacer Lo primero que estoy haciendo es que con el peine número 2 estoy quitando todo el exceso Voy a dejar la base en el número 2 completo, la parte superior, lateral y posterior Ahora voy a proceder haciendo un semicírculo Recuerda suscribirte al canal, dale like, activa la campanita de las notificaciones Y recuerda que desde que este video llegue a 1000 likes y a 100 comentarios subo el próximo Mi gente, aunque me está yendo super bien, aunque estoy teniendo un avance increíble cortando artistas Yo nunca me voy a olvidar de ustedes, así que apoyen el canal, suscríbanse que yo siempre voy a estar pendiente de ustedes Gracias por todo el apoyo, porque sin ustedes nada de esto fuera posible Y nunca me voy a olvidar de ustedes, suscríbanse por favor y denle like al video Ahora voy a proceder marcando mis tonalidades Primero voy a empezar con el 0.5 Palanca hacia abajo o abierta Un dedo de distancia desde donde empecé con la línea guía Ahí podemos ver, importante, este dedo de distancia debe tener la misma circunferencia O la misma forma de la primera línea Ahora estoy empezando con el 1.5 Palanca hacia arriba, creando y conectando mi base Ahí podemos ver, estoy eliminando todo el exceso Para que se conecte con el peine número 2 Que fue la parte de arriba, ahora con el peine número 1 En todo el círculo, conectando y eliminando a la misma vez Con el cuchareo, para no eliminar lo que es la sombra Porque quiero que me quede bien oscuro Para no tener que cargarlo de pintura Ahí podemos ver como trabajo con la esquina de la máquina Para poder dar la circunferencia de la línea Poco a poco, del círculo Ahí vemos Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas todo el contenido que viene Y recuerda que desde que este video llegue a 1000 likes Y a 100 comentarios subo el próximo video Ahí estoy conectando el peine número 1 con el 0.5 Poco a poco, voy eliminando con el cuchareo Miren como se van aclarando las tonalidades Ahí vemos Voy limpiando Voy eliminando la línea Utilizando siempre el cucharero Para no crear línea sobre línea Lo importante del cucharero es que Vamos creando tonalidades Ahora con el 0 En la misma línea Aunque es muy poco visible Como quiera de un cosque terminar de eliminar Porque cuando pase la despelladora O la shaver Pues ahí se va a ver muy marcada la línea Y no quiero que pase eso Así que voy a terminar de eliminar bien De conectar cualquier detallito Poco a poco, paso a paso Voy conectando el triple C, el doble cero Con lo que es el degradado Ahora voy a proceder con la marcación frontal Ahí podemos ver Poco a poco Poco a poco voy marcando Aquí tengo que tener precaución Para no lastimar al cliente Ahí vemos Suscríbete al canal Dale like Activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas todo el contenido que viene Y recuerda Que desde que este video llegue a 1000 likes Y a 100 comentarios Subo el próximo video Recuerda que suscribirte al canal es gratis Recuerda que tengo más de 110 videos educativos Puedes buscar todo Cómo hacer un low face Un mid face Cómo hacer el diseño Tengo de todo Así que dale un chequeado al canal Que tiene bastante video Ahí podemos ver Ahora voy a proceder Humedeciendo bien el cabello Para darle los toques finales Lo que yo siempre le digo a ustedes Mi gente La aplicación de producto Es muy importante Aquí vamos a utilizar lo que es la pasta Que es la pasta de Level 3 Bueno es un producto Que te va a ayudar A controlar el pelo Lo vamos a poder Se va a activar con el calor Como podemos ver aquí Y vamos a poder lasear el pelo Si está ondulado Y te deja un efecto mate Sin brillo Ahí podemos ver Voy a proceder Eliminando el restante Ahí podemos ver Poco a poco Una navaja Nueva Y voy dando los detalles Miren cómo se ve el degradado Negro Gris oscuro Gris claro El blanco Se ve circular Recuerda suscribirte al canal Y darle like Dime qué te parecen los videos Si me sigues en mi Instagram Qué te parece todo lo que está pasando con mi carrera Déjame en los comentarios Y voy a remarcar también Lo que es la B Me vemos Poco a poco Y miren cómo quedó el degradado Aquí le paso el cepillo Para que vean que está limpio Así llegó Y así se va Qué gran cambio Que es increíble Espero que les haya gustado Y suscríbanse al canal Miren aquí estoy terminando con los detalles Quitando con la trimmer Los pelitos que están parados Gracias por el apoyo mi gente Los quiero un mundo Y de verdad que estoy súper contento Con todo lo que está pasando Estamos activos